Imagina preparar unas deliciosas galletas de avena con tan solo dos ingredientes utilizando tu freidora de aire. Si quieres descubrir todos los detalles detrás de esta facilísima preparación te invito a que te quedes hasta el final. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura y hoy nuevamente te doy la bienvenida en este canal. El primero y único 100% dedicado a las freidoras de aire y también a las ollas multifunción. El día de hoy, como lo escuchaste en la intro de este video, te voy a enseñar a preparar unas muy deliciosas, fáciles y sobre todo saludables galletas de avena utilizando tan solo dos ingredientes, la avena y el banano, plátano o cambor. Tan solo eso, así como lo escuchas. Quiero hacer también aquí una observación y es que si tú no cuentas en casa con una freidora de aire o un horno, hornito tostador, también te puedes animar a preparar esta receta en tu horno convencional, simplemente vas a hacer un ajuste en el tiempo de cocción de esta receta. La temperatura que vas a utilizar será la misma que te voy a proponer yo. Así pues, que vamos manos a la obra con esta preparación. Para esta preparación simplemente vas a necesitar tres bananos. Estos son de un tamaño pequeño, pero si tú tienes unos bananos más grandes puedes utilizar perfectamente dos unidades. Con ayuda de un tenedor vamos a aplastar estos bananos hasta convertirlos en un puré. Ahora, poco a poco, vamos a vertir la avena en hojuelas. Te recomiendo hacerlo de esta manera para que controles la cantidad de este ingrediente, ya que te digo, esto no tiene medidas exactas, ya que los bananos no todos son del mismo tamaño y a veces algunas hojuelas de avena tienden a retener más humedad que otras. Vas a ir mezclando poco a poco y a su vez agregando avena en hojuelas hasta que tú notes que la mezcla se compacta fácilmente y también se despega con facilidad del recipiente. Vas a tomar un trozo de papel para hornear y con ayuda de una cuchara vas a armar en él las galletas. Voy a precalentar la freidora a 170 grados centígrados durante 5 minutos. Y una vez esté lista, voy a llevar las galletas a ella. Me quedó un poco de masa que voy a hornear en una siguiente oportunidad. Ahora las voy a cocinar durante 8 minutos, máximo 10 minutos, a 170 grados centígrados. Una vez estén listas, las vas a retirar y las vas a dejar enfriar. Es ideal hacerlo sobre una rejilla para que así ellas pierdan exceso de humedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como ustedes saben que es una política muy estricta de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a darle el gusto bueno a la preparación del día de hoy. Y justamente por aquí la tengo y huele deliciosa. Estoy segura que estas galletitas de avena serán la tentación de todos en casa. Ahora sí, a probar. Absolutamente deliciosas. Y ya les voy a contar algo. Como el ingrediente aglutinante de esta preparación es el banano, no puedes esperar de esta receta unas galletas absolutamente crocantes. Solamente vas a descubrir que en su interior hay una suavidad absolutamente irresistible. El toque de dulzura en estas galletas es absolutamente balanceado. Además, estas galletas son ideales para todas esas personas que tienen dietas estrictas, bajas en calorías o en azúcares. Te invito entonces a que te animes a preparar esta receta en casa porque ya te diste cuenta por este video que es absolutamente fácil y rápida. Y bueno, ahora sí me voy a despedir sin antes dejar de decirte que te suscribas a este canal que es completamente gratis, actives la campanita de notificaciones, me regales un super like, sobre todo si te vas a animar a preparar esta receta en casa y por supuesto que no vayas a olvidar que esto es Do It, Laura! ¡Gracias!